Intensifica tu fuerza con la nueva fragancia de Oriflame para hombres, Ascendant Intense. Es una fragancia color rojo como el Guaraná, que inspira pasión y fuerza. Además de eso, es oriental especial, con notas de cardamomo, Guaraná energizante, y además de eso, ámbar, que ayudarán a que la fuerza, la sensualidad y la frescura estén al mismo tiempo en tu cuerpo. Recuerda que es un Eau de Perfume, el cual te brinda 6 horas de duración. Activa el poder y la masculinidad con la nueva fragancia de Oriflame para hombres, Ascendant Intense.